Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo utilizar el WhatsApp desde el ordenador. Para ello, simplemente entramos en nuestra página de Google y escribimos WhatsApp. Y la primera opción que nos sale, que es whatsapp.com, entramos. Aquí, en la parte de arriba, tenemos una opción que se llama WhatsApp Web. Pinchamos y nos pone aquí las instrucciones para entrar. Como nos va diciendo la pantalla, primero abrimos el WhatsApp en nuestro teléfono y vamos a las tres puntos si tenemos un teléfono Android o a configuración si tenemos un iPhone. Y seleccionamos WhatsApp Web, escritorio. Aquí ya nos va a aparecer la cámara para que escaneemos. Como vemos así de rápido, ya nos lo coge y directamente tenemos el WhatsApp en nuestro ordenador para poder hablar con la gente también desde nuestra pantalla y con nuestro teclado.